¿Qué tal, bello público de MBM Noticias? Soy Palmira Ruiz y en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada por Diego Hernández, el ex coordinador de redes y comunicación de Pabellón Violetas, y por mi querida Dora Rojas, ella también es encargada de Cantina Chicatana Mezcalera. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y platicarnos un poco más sobre este proyecto, Los Reyes Llegan con Imagina, que precisamente va a ser en Pabellón Violetas, en donde evidentemente está ubicado Chicatana. Coméntenme cómo surge incorporarse a este increíble proyecto. Claro que sí. Mira, Vero nos invitó de parte de Imagina para apoyar a los niños hoy en Día de Reyes con unos juguetes. Y pues estamos a su disposición, ¿no? Perfecto. Diego, pláticame un poco por qué el lugar ser este 16 de diciembre va a ser precisamente ahí. Yo creo que es una plaza que todo el mundo quiere estar, todos los eventos. Coméntame cómo es la parte de su participación. Claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Y bueno, el objetivo de nosotros es promover este evento que organiza Imagina, que es un grupo de jóvenes que organizan convenciones de cómics y cosplay. Y pues Pabellón Violetas se suma a esta iniciativa que se llama Dona un juguete y conviértete en un superhéroe, ¿no? Y el objetivo es recaudar juguetes para niños de las colonias aledañas a la ciudad capital. Y pues bueno, el objetivo es lograr recaudar cerca de 2.000 juguetes. Entonces, pues bueno, yo creo que es una labor bastante noble. Y pues bueno, se invita a todas las familias oaxaqueñas para que se sumen, para que participen. Y sobre todo puedan disfrutar este domingo 16 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, de este evento donde se piensa recaudar los juguetes. Pero además de ello, pues habrá actividades, música, habrá algunas rifas. Algunos de los locatarios del pabellón, pues van a hacer algunas donaciones con rifas. Y pues bueno, es importante, pues convocar a la gente para que participe, ayude en esta noble causa, ¿no? Perfecto. Muchos de los juguetes que pues están solicitando, pues también son algunas especificaciones porque muchas veces decimos dulces, ¿no? Pelotas, ¿no? Pero realmente, ¿qué le podemos dar a estos niños? ¿Qué sugieren ustedes que donen este 16? Pues a mí me gustaría que donaran, pues como es de cómicos. Claro. Pues juguetes para los niños. Es lo que más les gusta, ¿no? De los cómicos hoy en día, ¿no? De las nuevas películas que salen de artistas, de superhéroes y todo. Yo creo que los niños se quedan con eso y son fan de alguno de ellos. Así es, Diego. La principal recomendación que les hacemos a las personas que gusten donar un juguete es que sean juguetes nuevos y que no utilicen baterías, ¿no? Con el fin de que obviamente no se les complique después a los padres que funcionen los juguetes. También les hacen la recomendación que no sean canicas y que no sean también pelotas. Entonces yo creo que hay una gran variedad de juguetes que no son tampoco tan onerosos y que pueden de alguna manera contribuir a apoyar esta causa. Además, en el pabellón también hay una juguetería. Entonces, si no lo compraron con anterioridad, pues bueno, ahí lo pueden comprar. Me gustaría también mencionar que, bueno, el pabellón Violetas tiene más de 30 empresas entre varios restaurantes, como el caso de Chikatana. También tenemos centros de diversiones para niños, barberías, jugueterías, moblerías. Gym. 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 Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad para convivir en familia el domingo, apoyar y pues bueno, creo que convivir sobre todo, ¿no? Convivir sobre todo, como tú ya bien lo mencionas, va a ser en la parte de la terraza, ¿verdad? Así es. En la explanada va a ser, hay un espacio suficientemente grande como para que se reúnan las familias y además, pues bueno, habrá actividades en los diferentes restaurantes, en los diferentes locales, ¿no? Así es, aquí tenemos pues esta increíble imagen y vaya que se van a convertir en superhéroes. También parte mencionar que va a estar muy interesante porque ya me mencionaron que también van a haber rifas, que varios organizadores pues también van a rifar varias cosas, ¿no? Así es, entre ellos el restaurante Fiero va a donar un desayuno y una cena con valor de 500 y 700 pesos. La relojería Daniel Robles va a donar 400 pesos en cupones de descuento para limpiezas de relojes, obviamente los locatores van a participar también donando juguetes, entonces yo creo que, bueno, va a haber varias actividades, va a haber juegos, va a haber dinámicas, música, entonces pues bueno, creo que es una buena, muy buena oportunidad. Pues Diego y Dora, yo se los agradezco que el día de hoy acepten nuestra invitación, vamos a estar ese día 16 de diciembre muy al pendiente, gracias por su buen corazón y por unirse a este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, los esperamos. Gracias amigos de MBM, ya lo saben, pueden apoyar con un juguete en estas sucursales. Soy Palmira Ruiz y los veo la siguiente.